Todo el mundo se pregunta para quién es esta bala Esto es para los envidiosos de más coco y doble cara Lo que dicen son mis amigos y me besan en la cara Y esperan que me voltee pa' darme la puñalada Lo tengo sofocado porque yo tengo la lírica Tengo los contactos y soy el dueño de la química Quieren apuñalarme porque me están viendo alante Siempre ando bacano, bien montado y elegante Lo que lo modifica es como el loco la cocina Porque tengo los truquitos que a la gente les fascina Atenso cuaremate porque vine a poner pila Ya yo jugo a tu feeling play y ustedes se quedan en fila Han muerto como ustedes, yo siempre les doy gabela Y cada vez que nos topamos, siempre les doy sus pelas Esto es para ponerlo claro, se borquen los papeles Desperto el malo cuento, el papa de todos ustedes Es que yo no cojo gotorra, eh Y el que no venga a subir Díganse, 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 díganse Que se maten Esto es para los pariseos que de mi talento dudan Aquí le traigo las hojas pa' que sea Jorge lo juz Es a Dios que le agradezco por todo lo que me ha dado A mí no me cae na' malo porque él está de mi lado Pueden tirarme bomba, pueden tirarme granada Es que de este lado no hay miedo bajando con sus manadas Soy como las siete plagas, no me detiene nada Cuando me ven cogen miedo se les nota la mirada Los que les aseguro que van a tener que mamar Los que sufren cuando estoy bien y celebran cuando estoy mal Usa de eso mi jugo, llego a su calimete Y ahora vine a demostrarle como aquel loco le mete Sería 57 el tiempo Cuidado Dino sué Dino sué Fiesta En mi bola Dino sué Dino sué Mi cordillo llego valló Nadie puede con esta baile Dino sué 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 Todo el mundo se pregunta para quién es esta bala Esto es para los envidiosos de Mago y Doble Cara Lo que he dicho son mis amigos y me besan en la cara Y esperan que me voltee pa' darme la puñalada Yo tengo soco caos porque yo tengo la lírica Tengo los contactos y soy el dueño de la química Quieren apuñalarme porque me están viendo alante Siempre ando bacano, bien montado y elegante Lo que lo modifica es como el loco en la cocina Porque tengo los truquitos que a la gente les fascina Atento guardé mate porque vine a poner en pila Yo ando fin y play y ustedes se quedan en pila Han muerto como ustedes, yo siempre les doy gabela Y cada vez que nos topamos, siempre les doy su vela Esto es para ponerlo claro Se volcaron los papeles de perdoel no en los cuentos ¡El papá de Chauque! ¡Dito swing! 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 ¡Ayá!